Es habitual culpar de las miserias al destino Buenas a todos, acá Alan, Octa Ale, nosotros somos Sigma y acá estamos en Territorio Rock Ojos tan impredecibles Suelen reír y llorar a la vez Sacar conclusiones apresuradas Puede empañar lo que crees No todo es tan estúpido Se suele exagerar Y ser víctima de pequeños obstáculos Que crecen en tu mente Solo en tu mente A veces hace falta tocar fondo Es habitual culpar de las miserias al destino Es tan normal Rompe el espejo Si no agrada No agrada lo que ves Un disparo a gemarrota Casi sin pensar Y cuando quieres Y cuando quieres Buscar la solución Ya es demasiado tarde Y cuando quieres Y cuando quieres Y cuando quieres Y cuando quieres Un disparo a gemarrota Es habitual Es habitual Y cuando quieres Y cuando es la vida No es más que un accidente Es adecuado El culpar de las miserias al destino Es tan normal Romper el espejo Si no agrada No agrada lo que ves Está mi llorad 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 Gracias por ver el video.